La Canasta Navideña de Productos a Precios Cuidados El 19 de diciembre comenzará a prestarse el servicio de trenes entre la ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata con coches cero kilómetro, según confirmó hoy el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. El film, protagonizado por Willem Dafoe, inaugurará este sábado la 29ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se extenderá hasta el próximo domingo 30. River guarda seis titulares y concentra a Kabenagi, en tanto que el técnico de la Academia, Diego Coca, hará ingresar a Gastón Díaz y Leonardo Sánchez en lugar de Auche y Cabral, respectivamente, para el Clásico del domingo.